En 2019 se celebran 150 años de que el químico ruso Dmitry Mendeleyev publicara la primera versión de la tabla periódica que logró el reconocimiento mundial. Esta importante herramienta permite consultar las propiedades químicas de los elementos, sustancias que no pueden descomponerse en otras más simples, y constituye una especie de menú de las materias primas de nuestro universo. En esta tabla periódica expuesta en el pabellón 4 de la fil, desarrollada por el físico estadounidense Kate Ennett Bolson con fines didácticos, podrás ver cuál es el uso o dónde se pueden encontrar los 118 elementos conocidos hasta el momento, de los cuales 90 existen en la naturaleza y 28 son sintéticos, algunos de ellos solo han logrado existir unos segundos. Con imágenes de Oliver Sánchez, Fátima García, Elementos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!